Marcos Acevedo, quien es el Secretario de Gestión Cultural de Tafi Viejo porque se viene una nueva edición del Festival Nacional del Limón. ¿Cómo estás Marcos Fuentes? ¿Qué tal? Buen día. Un saludo a toda la audiencia del programa. Bien. Me gustaría que me cuentes un poco cómo se vienen preparando para esta edición número 52, si no me equivoco, que se viene el fin de semana que viene. Así es, 13 y 14 de septiembre en el Club Villamitre, como es tradicional. Este es un festival que tiene la característica de que originalmente el club es quien lo tomó hace ya 52 años y desde hace muchos años la municipalidad trabaja en conjunto de una manera como muy acercada, muy aceitada para realizar esta fiesta que es una de las más importantes para nuestra ciudad y para toda la provincia por suerte también porque convocamos a muchos tucumanos y tucumanas que nos vienen a visitar esos días. Así es, ya es un evento cultural de la ciudad, además de en sí un evento artístico. ¿Cómo se vienen preparando? ¿Qué agenda tienen para este año? Y bueno, venimos trabajando desde hace ya un par de meses con los artistas que vienen invitados. Tenemos, bueno, una cartelera bastante importante con los Tequis, Chaqueño, Galleguillo, Aire, Canto 4, Cristian Herrera, Franco Barrio Nuevo. Pero bueno, nosotros también tenemos la particularidad que Tafiejo es una ciudad con una gran cantidad de músicos, de artistas locales. Así que también ya desde hace algún tiempo venimos trabajando con algo que venimos haciendo ya de una manera, diríamos, como tradicional desde hace varios años que organizamos unas delegaciones de artistas tafiseños. De esta manera contenemos a una gran cantidad de nuestros artistas locales. Y este año vamos a hacer un homenaje a Javier Bolea, que es un músico tafiseño que falleció hace pocos meses, un hombre muy joven además. Y a Topo Encinar, que es una figura muy relevante de la renovación del folclore. Así que bueno, cada una de las noches vamos a tener además esta fuerte presencia de artistas locales, a los que se suma Tiago Santucho, Aire Mancero, Noralia Villafañe, que también van a formar parte de las propuestas que tenemos para ofrecer al público. El Festival del Limón busca mantener la tradición del folclore viva, ¿no? Muy presente y siempre vemos todos los años una cartelera muy nutrida, sobre todo en este estilo musical. Así es. Bueno, igualmente en estos años ha habido algunas innovaciones, ¿no? El año pasado hemos tenido a la Delio Valdés. Digo, también es importante como pensar que también se repiensa el folclore a sí mismo, ¿no? Digo, ahí Astor Piazzolla en algún momento ha sido un proscripto del tango, ¿no? Y muy cuestionado y hoy es uno de los representantes más importantes que tiene el tango. Digo, creo que igualmente sí es cierto que tiene un perfil como un poquito más tradicional, ¿no? En términos de pensar el folclore. De hecho, una cosa que nos preguntamos todos los años justamente es la presencia del tango, la presencia del baile, que hay otros festivales. Igualmente tenemos el Ballet del Limón y el Ballet de Embrujo de mi tierra, que forman parte de la propuesta. Pero bueno, nosotros este sábado estamos cerrando ya la final del certamen pre-limón y es solamente musical, ¿no? Cuando en muchos otros lugares también es música y danza. O también nos preguntamos en relación a la presencia del folclore. Lo cierto de, perdón, del tango. Lo cierto es que es un festival muy convocante, es un festival que sí tiene como un cierto arraigo a determinadas tradiciones y creo que esto también tiene un poco que ver con lo que es la esencia de Tafi Viejo, ¿no? Y el fuerte desarrollo que tiene puntualmente el folclore en nuestra ciudad. ¿Qué expectativa de cantidad de público están esperando? ¿Y cuánto con relación, veíamos ahí en pantalla algunas imágenes del año pasado, con un estadio explotado prácticamente? Bueno, siempre tenemos todas las expectativas. Nos encanta verlo a ese gran club que le llamamos El Gigante, por el tamaño que tiene y bueno, siempre esperamos que nos acompañe mucha gente. Hay posibilidades de sacar desde ya las entradas de manera anticipada. En el caso de los trabajadores de la Municipalidad de Tafi Viejo, lo pueden hacer por descuento, por planilla, con la tarjeta ferro que tenemos en Tafi Viejo también. Así que hay muchas facilidades. Esperamos que se pueda llenar el club como ha sucedido en estos años anteriores. En cuanto a la seguridad, importante detalle sobre todo para la gente que visita desde otros municipios a Tafi Viejo, ¿cómo vienen trabajando para poder brindarle todo a los turistas que se acercan a disfrutar del Festival del Limón? Bueno, es muy importante tu pregunta porque eso me da pie a contar que por ahí muchas veces nosotros hablamos de toda la parte más cultural, artística, y dejamos de mencionar esto que vos estás señalando, que es la gran cantidad de personas que se ponen en funcionamiento y de áreas municipales que se ponen en funcionamiento, como es tránsito, seguridad. Bueno, esto ya está bastante aceitado, como vos decís, llevamos muchas ediciones. En el caso de nuestra gestión, ya hace más de nueve años que estamos llevando adelante el festival junto con el Club Villa Mitre. Entonces está todo preparado para poder recibir a la gente, para asegurar la seguridad, no solo adentro del predio, sino en las inmediaciones. Este año además, tanto el viernes como el sábado, vamos a tener actividades desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche afuera del club, con actividades artísticas, academias, también músicos en vivo, con la idea de empezar a ampliar esta propuesta. En algún momento pensamos incorporar también otros sectores de la ciudad y empezar a emular un poquito las peñas que tiene Cosquín y ampliar esta propuesta cultural a más sectores de la ciudad. Entonces, que vayan, que estén tranquilos, que la van a pasar bien, que estamos pensando en todas estas características que vos estás señalando, no solo la seguridad, sino el tránsito, que se ha ordenado llegar, irse. Habitualmente también están habilitados los colectivos para llegar y empiezan más temprano y terminan más tarde para justamente asegurar que la gente pueda llegar e irse tranquila a sus casas. Bien. ¿Podemos saber más o menos el precio, el rango de precios de las entradas? En este momento la venta que está actualmente es 10.000 la popular y 20.000 la platea VIP. Bien, perfecto. Es un precio realmente para la cartelera. Está muy bien. Así es. Está muy bien. Así que bueno, les deseamos una gran fiesta el próximo fin de semana. Muchísimas gracias. Y te quiero contar que además hay una característica particular que va a tener este festival este año, que es que vamos a filmar escenas en el marco del festival, porque Tafi Viejo está produciendo una miniserie de ficción. Así que los protagonistas se conocen en el Festival del Limón. Así que durante la actuación de uno de los músicos centrales vamos a estar filmando las primeras escenas de esta miniserie que se va a hacer íntegramente acá en Tucumán, en la ciudad de Tafi Viejo. Y se va a filmar entre octubre y noviembre con la idea de que sea parte de la programación de alguna plataforma importante de streaming el año que viene. Así que hay que estar muy atentos porque podemos estar ahí y participar. Así es, los que lleguen pueden estar filmados ahí para la miniserie. Muchísimas gracias Marcos por venir. Seguimos con Carla.